Bien, estoy con Mariana Zubi, como ustedes saben, buenas noches en primer lugar. Vamos a hablar con ella de lo que está pasando en todo este kirchnerismo y denuncias y decisiones importantes que han tomado los jueces. El juez Ercolini la llamó a indagatoria para el 9 de noviembre, seguro, nuevo procesamiento por lavado de dinero para Cristina Kirchner. El juez Casanero también tomó una decisión importante. Pero también voy a hablar con Mariana Zubi, porque ella vio, ahora hace mucho que vivió en la capital, pero vivió mucho tiempo en la Patagonia, sobre estas cosas que están pasando, hechos de violencia, que es un tema que lo voy a desarrollar después también con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritongo, que ya está en el estudio, y con Norma Morandini. Mariana, después de escuchar lo que dice Nicolás Guinecchi, este señor Martínez Rojo, ¿cuándo se termina todo esto? Porque uno parecía que ya había visto todo, pero sin embargo siguen apareciendo cosas nuevas del kirchnerismo, ¿no? Van a seguir apareciendo. Si hablan de 2.000 millones de dólares, este hombre. Sí, bueno, es más o menos lo que calculaba Elisa Carrió. Y seguramente la información con la que cuenta Rojas, que dice que tiene cerca de 70 kilos, me estoy informando ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero era, yo creo que fue acá cuando me preguntaron sobre Minicelli, y yo decía, por favor no se olviden de Che Garay, que es clave, es una pieza clave, en esta mafia de este contrabando, que oficiaba y trabajaba en la aduana, y también de Claudio Berti. En realidad... Claudio Berti, el que estuvo vinculado con las valijas de Antonio Antonio Wilson. Exactamente. En realidad Minicelli, Antonini Wilson, exacto. Las valijas esas que fueron 800.000 dólares, exactamente, para el financiamiento de campaña. El tema es así. Y, por lo que decía Rojas, me gustaría ver la información, pero seguramente tiene que ver fundamentalmente con la simulación de la importación. Claro, es eso lo que dice. Que importaba a 8 pesos el dólar y lo vendían acá a 12. Exactamente. Pero también, en esto me parece que seguramente debe estar, porque para nosotras, para Elisa Carrió, y para todos los que hemos trabajado, esta asociación ilícita que ha saqueado el Estado, el grueso, lo más importante, la parte más importante del saqueo, fue en la simulación de la importación de full oil y gasoil. Ahí es donde seguramente Rojas va a aportar mucha información. Y ahí es donde De Vido no va a poder quedar fuera de la prisión. Si tiene la información que nosotros creemos que tiene Rojas, De Vido va preso. Estamos absolutamente convencidos de eso. Los jueces tomaron, como decía recién, decisiones importantes, el juez Ercolini, que le llamó a indagatoria a Cristina Kirchner, por la causa Otesur, y ya sabemos cuando los jueces llaman a indagatoria a una expresidenta, porque la procesan. Y después el juez Casanelo también tomó una decisión importante referida a Baez. ¿Qué es? ¿Cómo son estas causas? Hay que entender lo siguiente. Es importante lo que está pasando ahora. Y pasaron muchos años, nosotros esperamos desde el año 2008. Elisa Carrió denuncia por asociación ilícita a Néstor Kirchner, en aquel momento como jefe de esa asociación ilícita, luego ahora Cristina Fernández de Kirchner. Y en aquel momento fue en el año 2008 ante Ercolini. Y lo que planteamos era lo siguiente. Era una banda, una asociación ilícita, que a través del Estado, ejerciendo el poder en el gobierno, a través de todos los organismos del Estado, habían organizado de forma sistemática y reiterada un plan para estafar y saquear al Estado argentino. ¿A través de qué? A través de tres patas. Nosotros desarrollamos, y lo que se vio hasta ahora, ha sido de forma bastante minuciosa todo lo que fue obra pública. ¿Con quién? Con Lázaro Baez. Es decir, Néstor Kirchner asume la presidencia de la nación, se crea en forma casi simultánea Austral Construcciones, y lo que hace Lázaro Baez es cooptar la totalidad de las empresas constructoras de Santa Cruz. De esta forma se garantiza... Las compra. Las compra. Primero las vacía. ¿Cómo? Esto fue un plan siniestro orquestado por Néstor Kirchner a través del Banco Santa Cruz. Cuando Néstor Kirchner asume la gobernación de Santa Cruz, lo que hace es tener información privilegiada de antemano con Lázaro Baez. ¿Por qué? Porque Lázaro Baez ya trabajaba en el banco. Lo llama apenas asume la gobernación y le dice a Lázaro, dame todo lo que están a todos los deudores de la provincia. En eso estaban importantes empresas, que en realidad no eran deudores, sino que tenían unos descubiertos interesantes. Entonces, ¿qué hace? Cita a todas esas empresas, entre ellos Gotti, hermanos, y les dice, bueno, nosotros vamos a resolverle la situación financiera de la empresa. ¿Qué hace? Los endeuda. Los endeuda. Los endeuda y les garantiza ser proveedores del Estado. Es decir, les dice, compren más máquinas porque nosotros les vamos a otorgar las licitaciones a ustedes. Y lo nombra Lázaro Baez interventor de Gotti, hermanos. De esa forma maneja, ¿por qué de interventor? Porque una vez teniéndolos de rehén mediante el Banco Santa Cruz, ¿por qué? Porque el Banco Santa Cruz lo privatiza. Entonces, la deuda de todas estas personas va al Banco Residual. Y él manejaba eso con Eskenazi. Entonces, ¿qué hace? Le dice, bueno, mirá, la verdad es que te estoy vaciando la empresa, Gotti. Te voy a poner a Lázaro Baez. Y a través de la logística, es decir, la maquinaria y las personas, los ingenieros, forman Austral Construcciones, utilizando las máquinas de Gotti Hermanos y a los ingenieros de Gotti Hermanos. Y así la totalidad. Hablamos de los Calcio y del Curto, Can y Costilla, Badial, que acaba de salir ahora. Es decir, el 90% de las empresas constructoras, con este mecanismo, las compran baratas. En otros casos, en realidad, ni siquiera las compran. Simulan las compras. Porque fueron mediante procesos de extorsión. Fundamentalmente, lo que pasó con Gotti fue a través de una extorsión por un pariente que tenía un problema judicial. Vacían la empresa, muere. Recuerden ustedes, Vittorio Gotti, que era quien manejaba en una situación... El dueño, el fundador de la empresa. Exacto, en una situación bastante sospechosa, que nunca se investigó en un accidente. Y así toman el manejo total de las empresas constructoras. ¿Qué significa esto? ¿En qué se tradujo? Se traduce en lo siguiente. Néstor Kirchner asume la presidencia de la Nación y durante 12 años, él y luego Cristina Fernández de Kirchner, le otorgaron de forma discrecional a todo el grupo de empresas de las Arobaes el 89% de las obras. Esto significó lo siguiente. Significó sobreprecio de la obra pública. Estamos hablando que se le adjudica a Lázaro Báez exclusivamente 46 mil millones de pesos. Entonces, en lo que es obra pública, a través del sobreprecio, la estafa, la simulación en servicios, ¿qué es lo que hacen? Saquean al Estado. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo se dibuja el tema del sobreprecio de la obra pública? ¿Qué hacían las Arobaes? A través de las facturas truchas, le decía a determinadas empresas que, bueno, engrosaba y simulaba servicios que nunca prestaba. Y luego hay una cláusula puntual que va a hacer lo siguiente. Vos decís, bueno, voy a licitar esta obra por 20, pero luego hay mayores costos o adendas y esa obra se iba a 60. Entonces, ¿qué hacían? Iban al Vialidad Nacional. Vialidad Nacional lo que hacía era los certificados de obra. ¿Por qué? Porque lo que hace Julio De Vido apenas asume y crea este Ministerio de Planificación a medida es modificar... Bueno, se lo crea Kirchner, ¿no? Exacto. Exactamente lo que hacían en Santa Cruz. ¿Qué hacen? Instituto Desarrollo Urbano y Vivienda. ¿Qué hacen a nivel nacional? Ministerio de Planificación Federal. Ese Ministerio de Planificación Federal que tenía la órbita de absolutamente todo el saqueo. ¿Por qué? Con Lázaro Váez, obra pública. Y todo lo que era energía, que es esto que Rojas seguramente nos va a aportar, fue el saqueo en la simulación de full oil y gasoil. En muchos casos con sobreprecio. Por ejemplo, yo recuerdo año 2007 al 2000... Antes de que nosotros perdamos el autoabastecimiento, que fue un negocio, fue una invención del kirchnerismo perder el autoabastecimiento en la Argentina, y esto te lo digo con conocimiento de causa, porque nosotros vivíamos... Pero estaba Néstor Kirchner todavía, ¿eh? Estaba Néstor Kirchner, exactamente. En la provincia de Santa Cruz teníamos reservas de gas y de petróleo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó esto de la pérdida de autoabastecimiento? Celebraban contratos espurios que hacía que a esas empresas no les sea rentable la perforación. Y pagaban afuera, Bolivia, por ejemplo, el millón de BTU tres veces más de lo que lo pagaban de forma interna. O a Venezuela, ¿no? O a Venezuela, exactamente. Entonces, ¿eso qué hacía? Que a las empresas no les sea rentable y no quieran invertir. De esa manera se perdió el autoabastecimiento. ¿Para qué? Para robar al Estado. ¿A través de quién? De Julio De Vido, de la aduana, de Minichelli, de Echegaray y de todas las personas que decía Rojas. Y en ese contexto, la decisión que tomó el juez Casanelo, ¿qué vinculación directa tiene con esto? Para mí es muy importante lo que pasó. Lo que resuelve Casanelo es esto que nosotros esperamos que te contaba desde hace tanto tiempo. ¿Por qué? Porque, a ver, Otesur, los sauces, en realidad son consecuencias... Lugares de blanqueo. Lugares de blanqueo. Del dinero que se había conseguido ya por vías Puglia, ¿no? Exactamente. ¿Qué vías Puglia es Puglia? Por ejemplo, sobreprecio de la obra pública. Todo lo que es Otesur y los sauces, en realidad es cómo blanqueaban lo que robaban con la obra pública. Bueno, lo blanqueaban a través de facturas apócrifas y la simulación de prestación de servicios, como de alquileres. La mejor forma siempre es un hotel. Entonces, ¿qué hicieron? Compraron de forma express, entre el 2008, 2009 y 2010, lo que denominan Otesur. Bien, es Altos del Calafate, las Dunas, los sauces. ¿Cómo? A ver, es una empresa que tiene tres hoteles. Que tiene tres hoteles. Estos tres hoteles están en Santa Cruz. Dos están en el Calafate y uno en el Chaltenque, que queda muy cerca del Calafate. ¿Y esto cómo lo compran? Lo compran de la siguiente forma. Simula a Lázaro Báez comprarle propiedades a ellos. Simula a Cristóbal López comprarle propiedades a ellos, para que ellos se capitalicen. Y luego, ¿qué hace? Toman un préstamo en el Banco Santa Cruz. Su banco. Porque la realidad es esa. El Banco Santa Cruz es de los Kirchner. La simulación de la privatización de Eskenazi es una farsa. Y la vimos con lo que luego sucedió con YPF. Entonces, ¿qué hace Eskenazi? A través del Banco Santa Cruz simula también este préstamo de 10 millones. Así se capitalizan y de esa forma adquieren los hoteles. ¿Por qué pasaba esto? Esto pasaba por lo siguiente. Tenían tal cantidad de dinero físico, tal cantidad de dinero físico efectivo en la provincia de Santa Cruz, que ya no tenían posibilidad de seguir acopiándolo. Y tenían un dato. Sabían que sabíamos dónde estaba el dinero. ¿Y dónde estaba? En Santa Cruz. En las propiedades de Néstor Kirchner, de Lázaro Báez, en realidad el empleado de Cristina, pues esas propiedades son de Cristina Kirchner, en casa de Cristina Kirchner y en estancias de Lázaro Báez. Todo esto se presentó con testigos que siguen siendo aún protegidos, que fueron las personas que armaron las bóvedas, que luego las desarmaron y construyeron esa simulación de bodegas. Y las personas que trasladaron el dinero, las armas y los documentos, cuando Lázaro Báez desarma esas bóvedas. Y personas que luego desarmaron las bóvedas que Cristina Kirchner tenía en la casa del 25 de Mayo, ahí en una cochera habían tres cajas fuertes. Dos de ellas eran del ex banco hipotecario. Esas cajas fueron puestas allí y luego fueron sacadas en PPT, Periodismo para Todos, tuvimos el dato y fue el equipo de producción y se vio casi en simultáneo cómo sacaban los restos de esas cajas fuertes que las habían sacado a pico y pala para no hacer ruido, porque estábamos todos encima y sabíamos cuáles eran los datos. Entonces, ¿qué pasaba? Ya no tenían forma de poder seguir acopiando el dinero físico. No había lugar. No había lugar, no había lugar y sabían que nosotros teníamos esa información y esos datos, habíamos ido... Y entonces empieza el operativo blanqueo. Empieza el operativo blanqueo. Compran los hoteles. Compran los hoteles y empieza todo el offshore en simultáneo. Hay dos tiempos. Hay un tiempo antes de la muerte de Néstor Kirchner y luego de la muerte de Néstor Kirchner. Esto muy bien lo dice Casanelo en lo que acaba de resolver. ¿Qué resuelve Casanelo? Le dice, mire señor juez Ercolini, le devuelvo la gentileza que usted tuvo en el 2008. ¿Qué hizo Ercolini en el 2008? Desmembró la megacausa, la desmembra y la manda a diferentes jueces. Y ahora Casanelo le devuelve la gentileza y le dice, todo esto es parte de la megacausa. Lo mismo Bonadio, es decir, va a volver todo a Ercolini, absolutamente todas las causas que están satélites a Ercolini. ¿Por qué? Porque si no, hay una situación que nosotros veníamos advirtiendo. Hubieron durante estos años denuncias en simultáneo a lo que fue la megacausa. Elisa Carrió explicó en esa denuncia, la megacausa, en la denuncia por asociación ilícita, con exhaustiva cantidad de prueba documental, todo lo que luego se vio en los sauces y en Otesur. Ahí ella explicaba de forma exhaustiva cómo a partir del año 2008 estaban saqueando al Estado. Luego hubo, por supuesto, en esa causa Otesur y los sauces, por cuestiones de tiempo que fueron posteriores, cómo ese dinero reingresaba y se lavaba a través de los hoteles. Pero ¿qué quiero decir con esto? Gracias a que Casanelo acaba de devolverle esta causa a Ercolini, que esperemos la acepte, y procesó por lavado de dinero a Lázaro Báez, entre otros, y dice claramente, usted debería de llamar a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner, dado que acabo de procesar a todas las personas que integran la asociación ilícita que usted dice haber procesado como jefa a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que lo que debería de resolver Ercolini es, bien, vuelven todas esas causas al juzgado, y procesar y hacer un solo juicio. Sí, yo creo que se va a terminar en eso. Porque además, el tema de la asociación ilícita, motivo por el cual, reitero, Cristina Kirchner debería hoy estar presa, es inadmisible que esté libre, inadmisible, no hay justificación. Porque el resto de las personas están presas por eso. Y dicen que ella no podría entorpecer, y quiero decir lo siguiente, van a haber más arrepentidos. Y quiero decir lo siguiente, hay una persona que está presa, por orden de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué es Manzanares? El contador. Exacto. El contador de la familia Kirchner. Manzanares no hizo lo que hizo porque se le ocurrió, sino por orden de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Kirchner le ordena a Manzanares desviar ese dinero, y que era... ¿de qué dinero hablamos? Hablamos del dinero de las alquileres. Le dice a Manzanares, fíjate de qué forma podemos hacer, porque esto lo tengo embargado y yo necesito que ese dinero me llegue. Entonces, ¿qué hace Manzanares? Deposita, habla con los inquilinos, y les dice, depositen este dinero en la cuenta de Sancho. ¿Sancho quién es? El exgobernador de la provincia de Santa Cruz. Esto fue por orden de Cristina Kirchner. Y yo espero que el contador declare esto ante la justicia. Bueno, si cuenta eso, estaríamos ante un caso claro de obstrucción de la justicia por parte de la expresidenta. Motivo por el cual debería estar detenido. Claro. Mariana, no quiero terminar con usted sin preguntarle por lo que está pasando. Por estos hechos de violencia que están conmoviendo mucho a la... Usted vivió mucho tiempo, yo sé que ahora vive hace mucho tiempo en la capital, pero vivió mucho tiempo en la Patagonia. ¿Qué dimensión de gravedad le da usted a todos estos episodios de violencia de un desprendimiento del movimiento Mapuche, la desaparición de este chico Santiago Maldonado? ¿Cómo ve usted esto? Me hace acordar a la época en Santa Cruz cuando muere Sayago. Me preocupa mucho. Porque además el modus operandi es exactamente igual. Es importante y sería importante que se haga revisión histórica desde el año... Y yo te diría cuándo recrudes este a partir del año 2007 en Santa Cruz. ¿Recuerden cuando Varisata atropella a los 20 docentes? ¿Recuerden cuando se militariza la provincia de Santa Cruz? Toda la represión. Cuando utilizaban como fuerza de choque a la UOCRA y a camioneros. Y golpeaban gente cuando nos incendiaran a nosotros dos locales de hipermercados de la familia. El tema de la modalidad de la bomba Molotov. Yo te diría que en Santa Cruz yo ya perdí la cuenta. En mi caso, yo te hablo particularmente, desde que empecé en política hasta que me fui de Santa Cruz, tuvimos ocho ataques a nuestro espacio partidario, que estaba a una cuadra de una sede de inteligencia y de la Policía Federal, ocho ataques y tres de esos con bombas Molotov. Por ejemplo, comités radicales en la provincia de Santa Cruz sufrieron muchos ataques con bombas Molotov. ¿Vos crees que entonces detrás de esto podría estar el kirchnerismo? Están ellos, no tengo ninguna duda. Porque tienen miedo. Tienen miedo a ir presos. Y están ellos, absolutamente. Y me preocupa. Me preocupa porque, la verdad es que, por esto mismo que te digo, el desenlace en Santa Cruz fue traumático. El desenlace en Santa Cruz significó la muerte de Sallago. Entonces, no es un tema menor lo que está sucediendo. Sí, porque además hubo episodios acá, en la capital, hubo episodios en la Patagonia. Yo creo que van a recrudecer. Y además hubo declaraciones que casi instigaban al delito, a romper el orden democrático, ¿no? De muchas personas vinculadas a la policía. Están acostumbrados a eso. Ellos entraron por la ventana en la gobernación de la provincia de Santa Cruz, derrocando a un gobernador, armando una causa. Recuerden, se va por utilizar una máquina de vialidad, ese gobernador. Por utilizar una máquina de vialidad, se va del gobierno, con una causa armada por Cristina Fernández de Kirchner, Cremona de Peralta, que era la madre de Peralta, y Néstor Carlos Kirchner. Una vez ingresando al gobierno de la provincia de Santa Cruz, además de los desmanes y de la forma en la cual violaron las instituciones, luego, recuerden, van por Sergio Acevedo y por Sancho. Es decir, ellos saben de qué se trata irrumpir la democracia, y no respetarla cuando les viene la gana. Muchas gracias, Mariana. A vos. Una pausa. Bien, el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. Ministro, lo primero que le quiero preguntar es, usted que vio a este diálogo con Mariana Zubi, y también, creo que algo de lo que Nicolás Wiñatsky... Sí, vi la vila, no, tanto en la central con Nicolás. Con Mariano Martínez Rojas. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Es como que estamos viendo una serie que nunca se acaba, es como lo que vemos ahora que sale en la nueva temporada. Es como que se van incorporando capítulos, algo que uno creía que ya había visto todo, de lo que había pasado en una etapa de los 12 años en la Argentina, donde quisieron decir que era una década ganada y fue una década robada para los argentinos. Entonces, tener esta visión y ver que cada día, cuando uno cree que había visto todo, vuelve la nueva temporada y aparecemos con otro tema, con otro negocio, con otro sistema de blanqueo. Y la verdad es que creo que los argentinos están agotados de haber visto lo que pasó estos años y también de una fuerte impronta de los argentinos que necesitan y quieren ver justicia pronto. Ministro, hubo atentados en el Ministerio de Seguridad donde usted tiene su despacho, hubo una bomba por lo top en el Senado, rompieron una de las ventanas del jefe de gabinete, Federico Salvay. ¿Qué está pasando? A ver, hoy hubo algún problema en Córdoba, tuvimos que en la manifestación de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que hay grupos violentos que detrás de reclamos que pueden ser hasta justos, lógicamente un reclamo por la aparición de una persona con vida que no se sabe dónde está, es un reclamo justo para ser escuchado y para trabajar en consecuencia, lo que es imposible que detrás de cualquiera de esos reclamos, estos grupos de violentos rompan un banco, tienen una molotofa en el Senado, ataquen la gobernación, rompan vidrios del jefe de gabinete Federico Salvay, jueguen banderas donde lo que dicen es muerte a... Y proclamaron la muerte. La verdad es que yo pertenezco a un espacio... ¿Muerte a quién? Decía muerte a los políticos, policías. Y la verdad es que yo pertenezco a un espacio que proclamamos y trabajamos por la libertad, por el diálogo, por el respeto al sistema democrático, por libertades colectivas e individuales. Me parece que hoy la democracia transcurrieron 35 años. Para algunas cosas parece que ese momento se olvidaron, por ejemplo, de echarlo, de exonerarlo a Chico Lás, ¿no? Tantos años de derechos humanos y vinimos hasta a corregir ese tema. Pero me parece que la democracia necesita de métodos más sensatos. Yo sé que en el caso de Maldonado la ministra Burris está trabajado y tiene angustia personal, pero que está trabajando para que se encuentre la verdad rápidamente y a Santiago Maldonado. Ministro, antes de estos episodios de violencia, ¿ustedes habían tenido otros síntomas de violencia en la provincia? ¿De algunos grupos determinados? Nosotros hemos tomado como política que asumimos el 10 de diciembre del 2015 de tener y mantener el diálogo, tanto sean los cortes como las manifestaciones, de que cada uno que hace un reclamo para un sector tener intermediario con ese ministerio y tratar de solucionar el tema y terminar sin conflictos los hechos de estas características. Sí, tuvimos varios elementos que han sido y se han producido en Paz. Hubo cantidad de lugares donde nosotros tuvimos que desolejar, desolejar 64 hectáreas en Merlo, 15 hectáreas en Escobar, por decir eso de alguna... Sí, pero yo me refiero... Y ahí, digo, el diálogo... No, ¿hay sectores violentos? Sí. ¿Hay sectores que están buscando la violencia? Sí, sin duda. No se reclaman molotov. No se... A ver, nosotros todavía no tenemos claro, lo estamos trabajando con la fiscalía, se están trabajando con firmaciones, ver lo que pasó en el ministerio, que ya no es una molotov. En el ministerio de seguridad, frente a mi despacho, era que quisieron explotar los autos. O sea, nadie... En ellos no hay bomba molotov de 5 litros de nata en un bidón. Seguramente ahí veremos si son parte de esta marcha y desprendimiento de ellos o tiene que ver en consecuencia y en respuesta de medidas que venimos tomando con la gobernadora de un tiempo atrás a ahora, ¿no? Dígame, ministro, pero yo cuando me refiero a los episodios anteriores, me refiero, por ejemplo, cuando... Perdón, me he perdido, estoy medio alérgico. Por ejemplo, cuando escrachaban al presidente. Sí, hubo un día que ocurrió en Mar del Plata, cuando el presidente viaja, nosotros hacemos el aerosterior, pero fuimos corrigiendo, tratando de integrar esta forma conjunta de la Casa Militar, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Seguridad de Nación, viendo los roles de cada uno para que no pasara esto. Pero fueron provocados por pequeños grupos y entendiendo que también son amantes de la violencia y tratando de impedir la relación de Mauricio Macri con la gente, digamos, en reclamos que eran muy... Que no eran reclamos, eran sectores que iban a tratar de perjudicar a la presencia del presidente. Ahora, ministro, ¿qué le pasó a este asesor suyo que se perdió y apareció en el casino? Sí, la verdad, el asesor mío no es, es una persona que trabaja en el Ministerio. A mí el día jueves nos preguntan, yo el día jueves fui bastante grado, dije, estamos ayudando a la familia a buscarlo. Cuando hay una investigación, lo que uno no puede decir es qué datos tiene, aunque ya no lo haya encontrado. Nosotros teníamos datos ya de la ciudad de Buenos Aires, donde habíamos visto imágenes en la ciudad de Buenos Aires, por eso traté de tranquilizar. A la familia sabía que nosotros ya lo habíamos visto, o sea que después que había cortado la comunicación, prácticamente, que fue el día martes al mediodía, los 12 martes a la noche, habíamos tenido y visualizado en la ciudad de Buenos Aires ya su vehículo. Ahora, cuando él habla de que está enfermo, ¿a qué se refiere? ¿Es ludópata? Yo supongo que es a la ludopatía, porque se lo encontró en un casino, ¿no? Dígame, ministro. Él es una persona que es el nexo, es un referente de lo que son heridos de la policía. Y en eso era donde trabajaba, intercambiaba con nosotros. Déjeme que le pregunte una cosa. Porque se habló en los últimos días también de que estos hechos de violencia podrían tener alguna vinculación con policías descontentos. ¿Esto es cierto o no? A ver, nosotros venimos trabajando contra las mafias, y contra las mafias policiales, o quienes dentro de la policía vienen siendo 5.500 personas o policías, nosotros hemos separado de la fuerza. Casi 500 están detenidas por investigaciones hechas por nosotros en asuntos internos. Hay casi 14.000 expedientes administrativos por distintas denuncias que se están... ¿Es decir que usted no descarta que algo haya...? Nosotros no descartamos porque, a ver, ni nos amedran en Taranco ninguna de estas cosas, porque no vienen sucediendo cosas. No es casual que la gobernadora hoy vive en una base. O sea, nosotros tuvimos intentos de fuego en un polvorín, tenemos amenazas judicializadas, amenazas denunciadas en la gobernadora y a mí, a la gobernadora le entraron a la oficina, a Federico Salvay le entraron a su residencia. O sea, hay una gran cantidad de elementos, yo digo las que son públicas, la bala a la puerta de la casa de la gobernadora, el grupo de policía que por pasar se mandaba la foto del grupo familiar de la gobernadora, una foto mía y una foto de Federico Salvay, que eran los que tenían que estar a la custodia y cuando apareció la bala en la casa de la gobernadora justo no estaban. O sea, hay muchos hechos que vinieron sucediendo con medidas que venimos tomando que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, contra la asalada, contra el juego clandestino, contra la cartelización que sufrió la obra pública, con la cantidad de lo que han hecho con el IOMA. Hay una gran cantidad de hechos que, sabíamos desde el día de diciembre cuando tomamos esa política podíamos tener algún tipo de cosas como esta o como las que tuvimos. Ahora, la verdad es que no nos van a amedrentar ni va a haber un cambio de política. Ahora, dígame, en este increyendo que hubo en los últimos días, ¿usted puede inscribir esto o debemos inscribir esto también en la etapa electoral? A ver, yo creo que en la etapa electoral hay una visualización más grande de este tipo de cosas que tienen los medios y que ellos aprovechan para ver... También han pasado cosas más graves. No, por eso no, y aparte digo, tienen por eso, y aprovechan esa visualización para tratar de mostrar este tipo de actos vandálicos que asustan a la sociedad. A ver, el miedo, estos hechos de vandalismo son parientes de lo que hacen sectores mafiosos, ¿sí? Digo, de provocar violencia, de provocar miedo. Y la verdad es que nosotros seguimos trabajando desde el 10 de diciembre del 2015 para lo que votó una sociedad. Una sociedad donde tenga diálogo, donde sea más tranquila, donde haya más respeto por las instituciones. Y trabajar con esto significa tener las medidas de seguridad acotadas, trabajar con la justicia, esperar que la justicia sea garante de este trabajo que tenemos que hacer. y por supuesto que quienes cometan este tipo de actos de desborde les va a llegar la hora de la justicia y van a tener que ir presos. ¿Qué sabes de estos grupos anarquistas? Que yo, en las últimas semanas aparecieron estos grupos anarquistas y la verdad que no había escuchado hablar de ellos como promotores de esta violencia, ¿no? A ver, en un principio... ¿Hay en la provincia esos grupos? A ver, sí. El otro día en la marcha que provocaron, había, fueron los mismos... No los mismos actores, pero tienen un estilo de grupo como los que actuaron en Plaza Congreso donde incendiaron las motos de los policías, donde atacaron el móvil de ETN y otro medio más, donde tiraron bombas de molotov a los policías. O sea, sí tienen un grado y un nivel de violencia que hoy no tiene cabida en nuestra sociedad. Y nosotros tenemos que seguir trabajando para pacificar y garantizar que cualquier movilización que sea para peticionar se haga en paz y tranquilidad. Pero también, por el otro lado, estos grupos de violentos tienen que ser aislados. No solamente por la fuerza de seguridad y por la representación del Estado, sino por el resto de la sociedad y repudiados como tal. ¿Se ha reforzado la custodia de los edificios públicos, el ministerio, la gobernación? Nosotros, la gobernadora tomó una decisión que yo acompaño, que es... Nosotros teníamos una necesidad que era reforzar la seguridad en los hospitales públicos en la Provincia de Buenos Aires. Aparte de eso, tenemos seguridad normal en los edificios públicos y lo que nosotros estamos garantizando, digamos, estamos reforzando es la seguridad en todos los lugares de hospitales donde muchas veces no podían atender los médicos, donde teníamos hechos de inseguridad. Fue una decisión que la tomamos y la vamos a continuar. Lógicamente, cuando haya movilizaciones y demás, tendremos un refuerzo de seguridad normal para ese tipo de movilizaciones. Pero mientras tanto, nosotros creemos que la prioridad la seguimos teniendo donde nos fijamos y esto no nos puede distraer de la prioridad, que es que cuando alguien vaya a atenderse a un lugar donde antes faltaban policías, haya policía que garantice al médico que pueda atender, a la gente que se pueda atender tranquilamente. En la Provincia de Buenos Aires este era un grave problema. Por suerte, con 30 guardias donde el otro día la gobernadora se juntó, se ve mejorada la seguridad y para nosotros una garantía. Porque muchas veces, muchas personas llevaban a un chico enfermo a la guardia del hospital y estaban cerradas porque no había garantía para los médicos. Le agradezco mucho, Ministro. Muchas gracias, Javier. Una pausa. Bien, como les dije con Norma Morandini, una referente moral en este país, sin duda, una de las pocas referentes morales, otra es de Graciela Fernández Mejía que hoy la escuché muy bien en la radio, en Radio Mitre. Yo quisiera hablar con Norma de muchas cosas, pero quisiera pedirle primero si tiene alguna opinión de esto que hemos estado escuchando, que es una primicia de Nicolás Guiñansky muy buena, donde le hace un reportaje a un señor que está prófugo, que está en Estados Unidos y él dice que ayudó a lavar dinero durante los 12 años de los Kirchner por 2 mil millones de dólares o más. Yo te dije que ya habíamos visto todo y la verdad que aparecen nuevas cosas, más allá de los detalles. Sí, a mí no me sorprende lo que me preguntaba cuando se escuchaba este testimonio, es decir, cuánto esto puede agobiar a una ciudadanía que está todo el tiempo escuchando hablar de millones, cuando en realidad lo que ya está claro es cuál ha sido el modus operandi, es decir, cómo se utilizó la obra pública que aparecía como buen gobernante el que hace obra pública y eso sirvió para lavar dinero y todo lo que de alguna manera nos ha ido desnudando Brasil con sus escándalos nuestros de cada día vinculados a los nuestros y esta justicia que es decir, bueno, no hay sanción y en la medida que no haya sanción, bueno, es bueno que ya empiece a haber, no te digo arrepentidos, pero alguien que para, es decir, poder atenuar el castigo que pueda colaborar con datos como amenaza o por lo menos ha anticipado este hombre en la entrevista, porque entre nosotros siempre hay una cultura de ocultamiento, de secretismo y pareciera que se cierra todo como una corporación que se protege mutuamente, de modo que es seguir, es decir, lo que no tenemos es ni que habituarnos y tenemos que reclamar que finalmente no haya impunidad, porque si hay impunidad esto queda como una anécdota y queda como una narración de decir, mafiosa y de cómo se comporta el dinero mal habido, ¿no? Norma, lo que te quería preguntar también era, a ver, hubo en los últimos, yo lo estaba hablando recién con el ministro, lo hablé también con Mariana Zubik, hubo en los últimos días, en las últimas semanas, episodios de violencia que uno ya se había desacostumbrado a ver, ¿no? Y hubo también declaraciones que a mí me parecieron muy graves porque casi instigaban al delito para voltear el orden democrático, ¿no? Es decir, hay que ir a las armas, hay que enfrentar a este gobierno con armas, este cuadro, ¿qué reflexión te merece a vos? Bueno, a mí, ya lo he dicho antes, no me alegra no haberme equivocado, este lenguaje de odio viene ya desde hace tiempo, desde que este sector del país se apropió de lo que había sido la tragedia, que ha sido la mayor tragedia contemporánea que ha tenido nuestro país, se apropió de la dictadura, se apropió de nuestros muertos, nos despojaron de cualquier posibilidad de que uno pudiera tener una voz diferente a esto de este grupo que gritó más fuerte, que vociferó, que nos ofendió, que nos descalificó, frente a una sociedad habituada al silencio y que apenas se comienza a susurrar, me parece que ya hemos dejado de susurrar, de modo que si a mí no me sorprende que esto, porque bueno, si un día te insultan, mañana te descalifican, el otro te hacen desaparecer simbólicamente, lo que viene como proceso es que te aniquilen, entonces yo creo que hay que mirar de frente esto, no inquietarse en el sentido del silencio, no responder con ira ni responder con odio, pero sí, ya es hora de que dejemos de hacer silencio, de que haya un nunca más en los más jóvenes, esto no puede ser que sea, yo te agradezco mucho que me invites y que pienses que pueda aportar o el respeto de escucharla siempre a Graciela Fernández Mejide, pero el que tengamos una tragedia personal, familiar, es decir, da autoridad, pero ya es hora en 30 años de democracia que sea un clamor colectivo, que la sociedad deje del silencio y sobre todo que dejemos de amenazarnos con el pasado, porque siempre seguimos hablando de la dictadura y no de cómo debe ser una democracia, que cómo las fuerzas de seguridad en una democracia tienen que combatir el delito, pero tienen que respetar los derechos humanos, que en una democracia es incompatible que haya tortura, que haya secuestro, que no se puede con tanta liviandad utilizar las palabras para poner calificativos que no corresponden conceptualmente, porque la desaparición forzada de personas, que la convención es del año 92, que dice claramente que desaparición forzada de personas es cuando agentes del Estado con la autorización del Estado, con su aquiescencia o grupos de personas hacen desaparecer a alguien o lo detienen y además esconden su paradero, que es lo que nos pasó en la época de los desaparecidos, acá se escondieron los cadáveres para decir que no hubo crimen, aquella imagen espantosa de Videla que decía los desaparecidos no están como si se hubieran esfumado, eso pasa en dictadura, cuando no hay instituciones de la democracia, uno puede tener es decir, tenemos contaminadas las fuerzas de seguridad, bueno, basta escuchar lo que pasa en Buenos Aires, por supuesto que todavía tenemos desconfianza porque bueno, nos hemos olvidado lo que ha sido el proyecto X de la época del kirchnerismo cuando se acusó directamente a la gendarmería que hacía espionaje en las organizaciones sociales, nos hemos olvidado que el kirchnerismo también usó su mayoría para la ley antiterrorista que era una ley que modificaba el código penal en el caso de que los delitos pudieran aterrorizar a la población, de modo que me parece que es un momento de enorme prudencia de si es sincero el clamor por la aparición con vida de Santiago Maldonado, entonces hemos dado un paso enorme sobre nuestro pasado. Ahora, cuando uno ve lo que bien señalas, lo que se dice con nombre y apellido públicamente, cuando se instalan las armas, cuando se hace una reivindicación legítima pero con violencia, lo que se está haciendo es dudar de la sinceridad de ese clamor. ¿Qué se quiere? ¿Que aparezca con vida Santiago Maldonado? O pareciera ser que queremos tener una bandera política para utilizarlo políticamente. Hoy la escuchaba a Graciela Fernández Mejiri que decía que ella lo que temía era que se rompiera el contrato de 1983 que de alguna manera implícita se había establecido que era nunca más a la violencia. Y ella temía con estos episodios de violencia que han aparecido últimamente con estas declaraciones que se rompiera ese contrato. ¿A vos cómo lo dices? Exactamente lo mismo. Mira, justo hoy terminé de escribir una nota que va a salir mañana en La Nación y termino diciendo eso que ya el que nosotras tengamos autoridad por tener sacrificio familiar ya es hora en 30 años de democracia que todas las generaciones nuevas educadas en libertad incorporen también hablo de los jóvenes incorporen también el nunca más al repertorio de sus vidas. porque a mí me pasa que estoy yendo por todas las ciudades casi como una predicadora haciendo charlas de educación democrática y lo que encuentro son testimonios de jóvenes universitarios que me hablan de cómo no pueden expresar lo que dicen en las universidades porque tienen este grupo que tiene una prepotencia que vocifera y que a nadie le gusta ser descalificado. yo lo que tengo temor es por un lado que se como dice Graciela pero por otro lado me alarma me alarma que en 30 años de democracia decir lo que se piensa se haya convertido en acto de coraje y no de honestidad personal. Eso tiene mucho que ver con la grieta ¿no? Y vos que has analizado mucho esta situación y que además recorres el país con este tema ¿cómo esa división entre sectores de la sociedad argentina que a veces se parece mucho al odio ¿se puede resolver? Bueno con un lenguaje amoroso con un salir de nuestra comodidad privada abrirnos al otro es decir ser capaces que no tengamos que estar defendiéndonos a mí personalmente que hablo de paz y pacificación hubo un tiempo que me sentía ridícula porque acá lo que está normalizado es hablar de violencia es descalificar es insultar tenemos que cambiar eso que lo que quede mal sea insultar descalificar y no hablar de paz y de unir al otro y de pedir una vida en paz para todos los argentinos porque esa es la cultura de los derechos humanos los derechos humanos son una normativa maravillosa que surge precisamente de las cenizas de la segunda guerra mundial y del nazismo y nos dan un instrumento para construir paz no se pueden invocar los derechos humanos y descalificar al otro quererlo aniquilar y lo que es mucho más grave ya con una violencia en nombre de una es decir por más legítima que sea una reivindicación no se puede pedir con violencia y para bajar un poco el dramatismo con el que yo suelo a veces encarar estos temas siempre cuando pasa esto yo recuerdo lo del general Figueredo en Brasil que fue el último militar el último presidente el último presidente de la dictadura él decía mi compromiso es la democracia y el que se oponga a los revientos entonces es decir el humor sirve para esto porque es tan absurdo que se invoquen los derechos humanos después se descalifique que nos digan las cosas que nos dicen en las redes sociales pero sobre todo no importa lo personal lo que es grave es que se tergiverse la idea de democracia yo creo que la única y verdadera grieta que hay entre nosotros y por eso es imposible el diálogo es que hay un sector que no cree en la democracia la ha reducido a una democracia plebiscitaria si la presidenta la expresidenta se niega a transmitir los atributos del poder es una clara confesión de que no es democrática cuando analizamos las elecciones nada más que con el marketing político cuando tenemos que decir que la obligación de los candidatos en el momento que le piden confianza al ciudadano para que les delegue la responsabilidad de tomar decisiones en su nombre el silencio no es de la democracia la democracia es oral es la palabra es el pacto verbal es el debate es el juego de las ideas eso es la democracia entonces me parece que en lugar de hablar tanto tanto de la dictadura ya está en la hora de que anunciemos cómo debe ser una democracia qué la define a la democracia qué es la participación ciudadana que no es lo mismo que la movilización participarse ser voluntarios espontáneo personal no que alguien me dice que tengo que ir a movilizarme contra alguien es trabajar a favor de valores que compartimos todos como son querer vivir en paz que podamos garantizar derechos no se puede utilizar la pobreza para hacer política no se puede utilizar el dolor que hay en muchísimos sectores de nuestro país para hacer política la política tiene que ser una cosa mucho más noble mucho más decir de juego limpio aunque a riesgo de parecer ingenua utópica pero la política tiene que sacar de nosotros lo mejor y no lo peor porque si no ahí vemos volvemos a lo que ha matado la política que es la violencia cuando hay estado de terror y una sociedad que queda asustada amedrentada el que triunfa es precisamente la concepción autoritaria no democrática entonces me parece que tenemos que unirnos primero ahora para exigir que la justicia no demore tanto no puede ser que en nuestro país no se pueda investigar nada tenemos que exigir que los gobernantes que tienen responsabilidad sobre los agentes de seguridad es decir queremos saber cómo están cómo se educan las fuerzas de seguridad para que combatan el delito pero que no torturen que no que no cometan es decir delitos esto es que estén subordinados a lo que son los derechos humanos me parece que tenemos un gran desafío que es eso salir de nosotros mismos no estar amedrentados lo que no quiere decir que uno vaya a pelear quiere decir que defienda el nunca más los valores de la democracia y que finalmente los argentinos mayoritariamente queremos vivir en paz muchas gracias una pausa el juzgado electoral de la plata trascendió no es una información oficial todavía que cristina kirchner habría ganado la elección del 13 de agosto por el 0,4% de los votos es decir por poco más de 20 mil votos esto se va a conocer oficialmente entre mañana y pasado pero más o menos la información es esta la expresidenta está haciendo toda una mega fiesta para mañana o pasado para declarar la victoria para seguramente va a denunciar también que le escambotearon algunos votos estamos hablando de una elección en el distrito donde supuestamente ella ganaba por 10 puntos acuérdense que vimos encuestas de ella de la gente de ella que ella ganaba por 10 puntos está ganando por 0,4 puntos y por más de 20 mil votos nada más frente estamos ante una persona hace 20 años instalada en el país Cristina Kirchner en los últimos 12 años o 14 años fue muy importante 8 años de eso fue presidenta de la nación la última elección la ganó con el 54% pero ya antes de que su marido llegara a la presidencia ella fue una senadora muy conocida es decir que lleva 20 años de instalación en todo el país y todo el mundo la sabe más aún la última elección que ella hizo en la provincia de Buenos Aires en el año 2005 le ganó ampliamente a Chiche Dualde que era la esposa del gobernador que es la esposa del que fue gobernador Eduardo Dualde es decir todo esto para terminar sacando el 0,4% esto es un triunfo cuando uno dice es un triunfo a lo Pirro es porque un general Pirro dijo alguna vez con otra victoria como esta estamos fundidos y más o menos es lo que debería decir Cristina Kirchner porque además esto se enmarca en una una elección nacional en la que al cristinismo a unidad ciudadana a su nuevo partido le fue muy mal sacó el 22% de los votos nacionales frente al 37% que sacó el gobierno nacional en el único distrito donde está peleando ganar es la provincia de Buenos Aires y está ganando con el 0,4% triunfo que la democracia se gana o se pierde por un voto pero esto fue una primaria después vamos a la del 22 de octubre que es la en serio esa es la que decide cuántos senadores y diputados va a llevar cada partido yo no no puedo imaginarme que haya más kirchneristas y cristinistas de lo que ya han estado en esta elección porque por lo general hay ahí una gran devoción en el caso más suave y un gran fanatismo en el caso más grave entonces los que votaban por cristina la mayoría ya está podrá agregar algo no mucho creo que el gobierno puede agregar votos que fueron a masa en la primaria pueden agregar gente que no fue a votar y que van a ir a votar ahora gente que se ausentó porque yo creo que se va a polarizar mucho en octubre creo que en octubre se va a votar por Macri por el gobierno de Macri o por Cristina Kirchner no va a haber digamos terceras fuerzas ni terceros candidatos en condiciones de de tener hacer una buena elección entonces me parece que las cosas hay que y además estábamos viendo recién en medio de toda esta campaña aparecen estas nuevas denuncias el excelente reportaje que Nicolás Guiñazqui le hizo a Mariano Martínez Rojas donde dice que va puede demostrar que se lavaron más de 2 mil millones de dólares la teníamos acá Mariano Azubi Mariano Azubi dice sí aparte de eso debe ser la importación de fuel oil y gasoil que se importó cuando la Argentina perdió el abastecimiento petrolero es decir todo eso va a influir de alguna manera en la campaña todo esto va a influir en la campaña por eso creo que la victoria de Cristina Kirchner que va a ser del 0,4% en los próximos días este o el 0,5 serán 20 o 30 mil votos la diferencia en una provincia donde votan millones es poca cosa para lo que ella fue es en todo caso más una derrota que una victoria chao hasta el lunes ¡Gracias!